Hola chicos como va yo soy Luli y aquí estamos en Prison Life en otro vídeo de Roblox y hoy es un vídeo muy especial así que 1000 likes vale para más Roblox y para más vídeos especiales en los que os cuento en los que os cuento la vida tan absurda que tengo y la mala suerte que tengo vale os tengo que comentar muchas cosas la primera de todas es que vamos a matar a estos señores de aquí porque están intentando robar armas de la zona de los policías cosa que no deberían hacer y a este le vamos a poner unas espositas para que se vaya a su cárcel que es donde debería estar por hacer lo que está haciendo vale un saludito a Kitty Girl y un saludito a Dabrem que están aquí jugando conmigo y quería comentaros cosas importantes vale hola vale he tenido muchísimos problemas a la hora de grabar de hecho esto lo estoy grabando a última hora lo estáis viendo el miércoles pero es que lo estoy grabando dos horas de antes como aquel que dice porque he tenido muchísimos problemas para grabar el programa de grabación me ha dado problemas y he grabado esta mañana cuatro vídeos felizmente hasta que me he dado cuenta que todos se veían mal y uno de esos vídeos es el vídeo del domingo en el cual pongo vuestros nombres a mascotas en la serie de Lulicraft ¿qué pasa con eso? que está grabado pero se ve a tropezones ¿y qué pasa con que se ve a tropezones? pues que obviamente no puedo subir un vídeo en el cual voy a tropezones o sea que me estáis viendo en plan ¿vale? no puedo subir un vídeo así con lo cual ¿qué voy a hacer? seguramente me grabe el vídeo ya con los animalitos en plan haciendo cosas con ellos y os volveré a comentar las cosas que os dije en el otro vídeo también pondré cachos del otro vídeo seguramente al principio tal para que veáis un poco que es lo que hice y me da muchísima rabia de verdad os lo digo que me da muchísima rabia porque lo había grabado super bien había leído vuestros comentarios me había puesto muy contenta porque era algo guay pero no lo puedo hacer porque mi ordenador es genial el OBS es genial y ha hecho aquí lo que le ha dado la gana encima luego ¿vale? para que veáis la mala suerte que tengo encima luego me he metido a grabar esto y a la que me he dado cuenta que he llevado como 5 minutos grabados estaba sin sonido es decir no se escuchaba mi micro se estaba grabando el vídeo pero sin mi micro o sea tengo una mala suerte ¿por qué soy prisionera? no sé por qué soy prisionera pero bueno da igual vamos a hacer cosas weiss de prisionera vamos a coger el martillito que muchos me preguntáis dónde está el martillito para romper el váter está aquí así que os lo cuento ya y bueno pues eso que me he grabado 4 vídeos hoy de los cuales todo se ve mal hoy no habría prision live habría un vídeo de lulusita en el tycoon de los clanes pero claro ya he avanzado un montón se ve como el culo está guardado con lo cual no vais a ver eso que he hecho entonces no tiene sentido en fin que estoy grabando un prision live porque quería comentaros un poco las cositas del canal también dentro de nada tendréis el suscriptor del mes que ya lo he hablado con él ya ha salido y para ser suscriptor del mes tenéis que apoyar mucho el canal tuitear, comentar, darle like, compartir, todas esas cositas y bueno que ya la semana que viene lo tendréis pero lo que quería comentaros es eso que encima para que veáis la mala suerte que tengo sin querer cuando estaba haciendo pruebas me voy te adoro adiós, adiós cuando estaba haciendo pruebas para poder grabar lo que me ha pasado es que he iniciado una transmisión en directo y a la que me he dado cuenta había ahí un porrón de gente diciendo Luli que haces haciendo directo a estas horas no se que no se cuanto porque le he dado a hacer un directo sin querer con lo cual mi vida es genial y adorable o sea vamos a ponernos en serio o sea voy a ver si nos pueden abrir o dame el martillo es que claro el martillo yo no se si vuelve a salir si lo ha cogido ya un señor no tengo ni idea de si vuelve a salir o tenemos que esperar no se ha vuelto a salir así que lo llevamos encima y vamos a disimular vamos a escaparnos vale el principio de esto era que íbamos a ponernos serios en plan con la ley pero como me han cambiado a prisionero yo creo que es una señal de la vida que me está diciendo Luli ponte prisionera haz algo productivo ponte prisionera y sácanos a todos de aquí así que es lo que voy a hacer nos vamos a esta sala el martillo como os he dicho ya sabéis donde está os lo he dicho vale le vamos a dar perfecto y vamos a escapar de aquí vamos a coger una metralleta y vamos a venir hay que pin que pan si se rompe el váter algún día pues bien si no se rompe pues genial también lo han puesto más duro porque tarda mucho en romperse dios tarda muchísimo en romperse viene un policía eres la mejor oh gracias no se rompe el váter ya eh no se porque no se rompe no se porque no se rompe el váter porque chicos no lo se antes se rompía de unos cuantos golpes y ahora no se rompe será que ya no se puede escapar por el váter me lo tenéis que dejar en comentarios si no se puede porque yo no tengo ni idea y no entiendo que está pasando aquí ay 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 no se rompe no se rompe y ahora como salimos de aquí ahora como salimos de aquí ahora me estoy poniendo nerviosa no se como salir de aquí pam porque estáis matándoos entre vosotros yo también le doy toma uy no suscriptora le pego a una suscriptora sin querer le pego a una suscriptora sin querer no toma 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 what the fuck que hago aquí he escapado de la prisión que bien que guay hola 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 en serio hola vale pues nada ok parezco una jaqueruza asquerosa o sea en fin no se si puedo llevar escopete y lo otro ah puedo llevar las dos cosas antes solo se podía llevar la 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 aca el aca no se si es la aca o el aca antes solo se podía llevar el aca o o o la escopeta y ahora se pueden llevar las dos a la vez con lo cual es guay eso es muy guay vale mira me ha salido un coche azul y es con el que nos vamos a ir vamos a irnos si esto se mueve perfecto vamos vamos por este camino por aquí por acá y nada pues eso este video realmente lo estoy haciendo porque obviamente subo dos videos al día no podía dejaros sin video y os quería comentar en plan la mala suerte que tengo de que me pasen estas cosas a mi o sea las cosas que me pasan no son ni medio normales yo creo que a ningún youtuber le pasa esto pero yo os lo tenía que contar o sea os lo tenía que contar porque si no no estaba feliz vale el tema sería entrar pero no se como vamos a entrar y me preocupa bastante el no saberlo o sea como entro yo aquí como entro yo aquí aquí como entro yo bueno no pasa nada mira sea como sea sea como fuere entro ahí estamos perfecto ahí no si no si no 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 entramos no entramos porque soy un agafe no me salta el personaje ni siquiera tengo estamina como entramos por favor abridme abridme la puerta esta señora alguien me abre alguien me abre alguien me abre abreme es una suscriptora abreme 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 que los mato a todos es señorita Uli esta chica es una chica que me está copiando el nombre se está haciendo pasar sal es que no me dejas ahí vale creo que no es una persona que se haga pasar por mi simplemente es una suscriptora muy fiel que ha decidido ponerse mi nombre sin la L del Uli y se ha puesto Uli vas a pillar chaval lo siento por tu patacoja ala ala ya tenemos esta pistola tenemos de todo no no yo soy amigo soy amigo colega que me va a disparar y somos amigos no se si puedo coger otra pistola inclusive no no puedo coger más vale hay que matar a todos los policías hay una tarjeta ahí mierda la han cogido vale esta es la suscriptora no no le dispares que es la suscriptora vale estamos bien vale muy bien estamos vengándonos de todos esos policías abre 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 que llevas tarjeta tío a la suscriptora no 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 vale estoy bien perfecto llevamos una tarjeta chicos no 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 por qué señor tío soy un agafe soy un agafe ya no creo que escapemos están aquí acosándome de una forma muy extraña y no sé si son suscriptores vale un saludito a maya kawaii bunny y y ya está y ya está y el martillo lo he cogido pero no no he cogido nada me lo han quitado todo pensaba que lo había cogido yo y es que el tema es que ya no sé si el váter no se rompe en serio me lo tenéis que dejar en comentarios porque no tengo ni idea de si el váter ya no se rompe o o qué cosas pasan aquí eh yo 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 soy buena yo estoy vale no me pegan voy a ver si hay algo para rapiñar aquí es que no llevo nada no llevo nada kitty mira por aquí ven aquí ven 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 aquí ella sabe ella sabe ven aquí no 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 le mates no 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 ahí estamos te van a matar kitty no vale por aquí por aquí se sube por aquí se subía creo yo pero ahora no se puede había uno de estos ah es este el que lleva las escaleras pero no me deja saltar ahí ahí perfecto nos escapamos por aquí no perfecto vamos a salir de aquí chicos sea como sea ahora si que me sale que tengo el cuchillo y lo otro y el hueso que no me salían antes por donde salimos por donde salimos vale tenemos que salir por allí por la parte normal pero no se si nos va a dar tiempo porque hay un policía ahí y creo que nos va a matar lo creo muy fuertemente así que vamos a correr vamos a correr es el momento de correr es el momento de correr no saca la pistola no saca la pistola no nos da tiempo no nos da tiempo perfecto vámonos rápido vámonos rápido vamos a coger lo que sea y ya está o sea vamos a coger lo que sea y da igual o sea me da igual la vida totalmente ahí vamos ahí para allá vale hay un coche quiero coger un arma y volver y reventarlos a todos pero no se si lo haré en este capítulo vale yo creo que lo vamos a dejar por aquí y ya para el siguiente haremos venganza hacía muchísimo tiempo que no traía prison life y como os estoy diciendo realmente lo he grabado porque tenía que contaros muchísimas cosas el tema del suscriptor del mes que se acerca también muchas cosas vale que todo el mundo me está preguntando también por lo de suscriptor del mes aprovecho y lo digo es que el suscriptor que ha salido no ha tenido tiempo cuando he tenido yo tiempo él no ha podido cuando ha tenido el tiempo yo no he podido y hemos tenido muchísimo muchísimo mala suerte para encontrarnos entre nosotros para poder grabarlo pero lo tendréis muy muy pronto ya lo tengo hablado con él vale y ya sabéis que para ser suscriptores del mes lo que tenéis que hacer es apoyar muchísimo los vídeos comentar compartir pasárselo a vuestros amigos y todas esas cosillas y creo que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado mucho este vídeo un poco informativo la pelea que hemos tenido ahí con los policías todas esas cosillas y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chao mua 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 mua